¡Muy bien! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! En el fondo de la fe va el cielo más verde Es nunca perdido el alma que te ha blanco En la luz que nace piel una forma de extinción Y en el que se experimenta toda forma de admición Dime, dime, podrá llamar El mensaje trae el juego dentro de ti Dime, dime, podrá llamar Siempre vuelve tan bien que el espíritu está ¡Yes! ¡Ay, por qué no nos llamó! ¡China, por qué no nos llamó! ¡Veis en tu paz, en la celda! ¡Es un hijo de los cabalos! ¡No te hay nadie en tu nombre! ¡Será que te venga a crecer! ¡Es un hijo de los hijos de Dios! ¡Y si no nos ha acabado! ¡Es un hijo de los hijos de Dios! ¡Es un hijo de los hijos de Dios! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.